Aquí está tu pareja tecnológica, veraniega y sexy con las aplicaciones de esta emisión. ¿Puedes dejar de estar así bronceada que me estás haciendo pasar vergüenza acá en la televisión? Y no he ido a la playa, estoy saliendo a la calle nomás. Y caminando a la calle nomás. Oye, mucha gente ha comentado que estabas así en el programa hablando de tu gatita Toñi, que es un hit. A ver, muéstame una foto para que la gente la vea. Mira, mira, tienen que ver a la Toñi. Ahí está. ¡Ah, guapísima! Conózcanla. Así es de ella. Si me siguen en Instagram van a ver todas las Toñi Aventuras, ¿sabes? Oye, el fin de locuras hace la rati. ¿Por qué no nos cuentas algunas aplicaciones para los amantes de los gatos, para los cat lovers? Precisamente tengo algunas para enseñarte y no solamente para los cat lovers, sino también para que la usen los gatitos mismos. ¿No sabes lo fascinada que está la Toñi? ¿El mismo gato usa la aplicación? El mismo gato, una tecnológica es la Toñi. A ver. Se llama Cat Alone. Mira. Este divertido juego tendrá a tu gato pegado por horas y lo mejor es que ellos solitos aprenderán a interactuar con cada una de las mecánicas de los juegos. Puedes elegir el popular láser, donde una luz verde atraerá su atención y deberá perseguirla hasta atraparla. También están las mariquitas, estos hermosos bichitos que caminan y vuelan por toda la pantalla. Las moscas que pueden matar con sus patitas, el dedo, las bellas mariposas, las horribles cucarachas y los gusanitos que se esconden bajo la tierra. Lo mejor es que cada juego es exclusivo para ellos y los ayudarán a distraerse y relajarse. Oye, qué divertido, ¿no? Me parece súper paja, interactivo. Eso sí, ponle a tu smartphone o tablet un buen protectora, no vaya a ser que un garrazo o se le caiga la tablet. Básico, si no hay arañado todo tu teléfono. Terrible. Oye, muy divertida esta gatita y tu gatita también. Y las veo así como mimetizadas, ¿ah? Tienen como que... Igualitas, somos una. Te falta aullar, no más. Increíble. Y a ella le falta hablar, nada más, ¿sabes? En verdad. Tengo la solución. ¿Cuál es? Hay un traductor para que tú puedas entender los maullidos de tu gato. ¿El idioma gatífero? Sí, sí, sí. No te creo. Se llama Cat Translator. Enséñamelo ya. Mira. ¡Meao! Esta es una divertida app que te ayudará a entender a tu gato y hará que este entienda todo aquello que quieres decirle. Solo debes darle el acceso al micrófono y al hablar, la app reconocerá tus palabras y las traducirá al idioma gatuno. Es súper divertido probarlo y ver las reacciones de tu felino. Además, cuenta con maullidos y expresiones de distintas emociones que te servirán de referencia para que logres reconocer aquello que siente o le aqueja. Y por si fuera poco, al agitar el teléfono puedes acceder a un juego secreto. ¡Ay, me encanta! Y bueno, sí, yo sé que estas apps son como jueguitos, pero en verdad yo elijo creerá. La voy a probar de todas maneras. A ver qué me está diciendo mi gati. Puedes entender sus reacciones, de repente se molesta porque no las ha entendido, de repente se alegra. Y por eso me muerde, toda la pierna moreteada tengo acá. Así que puedes disfrutar con tus mascotas. Es lo máximo tener una mascota, sea cual sea, eso sí, siempre recomendamos en un programa que tienes que tener el tiempo y el espacio y ser responsable. No es tener por tener tampoco. No, no es tener el perrito en el techo ahí en la azotea sin darle comida. Pero la tecnología nos ayuda con una aplicación virtual. ¿Ah, sí? Sí. Para quienes de repente no pueden tener mascotitas, tenemos acá una aplicación que les queremos recomendar para que tengas una mascota virtual. A ver. Mira, se llama My Cat. My Cat. Oh, My Cat. Haz realidad tu sueño de tener un gatito con este juego lleno de diversión. Para empezar, escoge a tu nuevo mejor amigo virtual. Todos son hermosos, pero debes quedarte solo con uno. Aprende a alimentarlo, enseñarle a jugar y adquiere nuevos objetos para implementar su habitación. Pero si tenerlo en su mundo animado no te satisface y quieres sentirlo más cerca de ti, usa su opción AR, de realidad aumentada, con la cámara de tu smartphone, para transportarlo al mundo real e interactuar con él. Disfruta de sus ronroneos, cuídalo bien y mira cómo crece tu hermoso felino. Súper ideal para niños o familias que no pueden tener justamente el espacio y el tiempo para tener una mascotita. Exacto, porque tener una mascota es realmente una responsabilidad, implica un montón de cosas, así que ya lo saben, a veces iniciar con una mascotita virtual por ahí que podría ser una buena idea. Y puedes ver tus tiempos y tu disposición hacia ella. Pero si tienes una mascota ya sabes quién es la mucho, atiéndela, no la descuides, no la dejes tirada, amarrada, olvidada y sobre todo también sus controles veterinarios y más. Exactamente. Porque si tienes un perrito que está triste, te das cuenta. ¿Cómo? Porque lo ves triste. Pero si tienes un pez, por ejemplo. Si está llorando, ¿cómo te das cuenta? No te puedo dar cuenta. Y si está sudando, por ejemplo. ¿Cómo te das cuenta? Y si tienes un gato, ¿cómo le cantas a tu gato? Le cantas. El gatito. Dios me caló. Dios me caló.